Hola, mi nombre es Carolina Jurado, soy docente del programa de psicología y en este momento lidero todo el proceso de inclusión que tenemos con dos personas con discapacidad visual. En esta oportunidad hicimos dos talleres con estudiantes y profesores de la Facultad de Comunicación Social, Mercado y Artes y la idea era que ellos empezaran a sensibilizarse en lo que supone la realización y la producción de productos audiovisuales con personas con discapacidad visual. La idea era poderlos aproximar a estrategias metodológicas, pedagógicas y a los compañeros pues en estrategias de trabajo para poder hacer este tipo de productos inclusivos. Hola, soy Andrés Valencia, director de Smart Films, es el festival de cine hecho con celulares, es el primero y único en Colombia y es uno de los pioneros en el mundo entero. Es donde todas las personas lo pueden hacer y todas las personas lo pueden ver. El único requisito es tener un celular y hacer una historia, un cortometraje de cinco minutos. Hoy estuvimos dictando un taller de realización con celulares, también enfocado para que todos nos podamos digamos orientar o conocer el mundo de las personas con discapacidad visual, de cómo ellos disfrutan y cómo ellos ven las películas. Pero también adicional hicimos un ejercicio de cómo ellos pueden llegar a usar el celular para hacer fotos, teniendo digamos el pequeño problema es que no las ven, no pueden ver. Entonces quisimos que vivieran esa experiencia. La inclusión no solo va laboral y educativamente hablando, sino en todos los aspectos, también cultural. Desde hace un año está la categoría para personas con discapacidad, la cual el año pasado participé. Fui el director de uno de los cortometrajes, llamado Entre Ojos, el cual llegó hasta los finalistas. Y este año nuevamente está abierta la convocatoria, porque esa debe ser la inclusión universal.